... ... ... ... ... pero o sea los músicos tradicionales no manejan ese lenguaje esto... Últimamente que los músicos, o sea, que medio tenemos en una formación que venimos a, es decir, en Colombia nadie se ha dado la tarea de decir, mire, vamos a hablar, vamos a codificar esto, vamos a estandarizar esto, pero ya los músicos hablan de que es un golpe abierto, tocas tú un golpe abierto, que los gringos o el grupo cubano llaman en la conga open, abierto, ¿sí? Eso lo conoce todo el mundo. Tocas de un canteo, eso se toca en la caja vallenata, tocas de un fondeo o bajoneo, o mirengui para el porro. Hay unos que le llaman apagado o quemado también, ¿no? O slav, en la conga sí, están todos así. Hay otros, hay otros como el Rajuñeo, o sea, el Rajuñeo, o sea, el Rajuñeo. Sí, ya eso, ya eso es un código que se maneja a nivel de algunos músicos, no todos, todos los músicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la copa se interpreta la chalupa diferente, o sea, por ejemplo, como pudimos ver en gamero, hay una forma de tocar la tambora diferente. Vamos a hacer algo, un patrocito de octavo. Los golpes de chalupa que me han aprendido yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!